bendito Dios y buen padre celestial rey de toda gloria gracias amado señor quiero darte por un día más gracias señor porque podemos decir que hasta aquí nos has acompañado nos has guardado nos has librado de algún accidente algún peligro y aún hasta de la muerte gracias señor porque has guardado a nuestra familia padre eterno yo te pido por cada uno de estos jóvenes y su familia que puedas bendecirlos grandemente Dios que les puedas dar inteligencia sabiduría padre sobre todo que puedas sembrar señor la semilla de tu palabra en tus corazones y que den el fruto de tu tiempo los bendigo en el nombre de Jesús amén bueno chicos seguimos todavía con la entrevista les voy a compartir mi pantalla en este momento entonces bienvenidos a una clase más de lengua y literatura a través de esta plataforma virtual el objetivo de la unidad todavía estamos en la entrevista es leer de manera autónoma textos no literarios con fines de recreación información y aprendizaje aplicando estrategias cognitivas de comprensión según el propósito de la lectura hoy aprenderemos a formular las preguntas recuerda que teníamos los tipos de preguntas directas indirectas abiertas cerradas ¿verdad? entonces hoy vamos a ver cómo formular ese tipo de preguntas y lo vamos a hacer por medio de los pronombres y adverbios interrogativos es decir que van a tener ese signo de interrogación en esas preguntitas aquí tenemos unas ¿qué? ¿quién? ¿quiénes? ¿cuál? ¿cuáles? ¿cuántos? ¿cuántas? ¿cuántas? ¿cuántos? ¿dónde? ¿cuándo? ¿y cómo? y tenemos estas preguntitas pero vamos a trabajar esta lectura que está aquí que está en su texto y es la vida sobre la cuerda floja es una entrevista que se le hizo a Katia de 16 años y está contando todo lo que ha vivido durante este tiempo dice baila sobre la cuerda floja casi dos metros al suelo esta niña ejecuta los números más peligrosos siempre con una sonrisa entonces empieza una entrevista hacia ella María Pérez dice ¿cuándo y cómo te dio ganas de ser bailarina de la cuerda floja? Katia responde bueno mis padres son acróbatas del cuerpo de cuerda floja a los cinco años yo practicaba ya el trapecio entonces miren la pregunta pregunta dice ¿cuándo? y ¿cómo? ahí están las preguntas que están formulando con pronombres ¿verdad? y adverbios interrogativos luego viene María Pérez y le hace la siguiente pregunta ¿cómo preparar tus números? nuevamente le está haciendo una pregunta y está utilizando un adverbio que es el adverbio de modo ¿cómo lo va a hacer? luego viene la siguiente pregunta dice ¿es difícil el entrenamiento? ya le está haciendo un pronombre personal ¿es difícil su entrenamiento? y luego viene otra pregunta ¿tienes miedo cuando está sobre la cuerda? está preguntando su su forma es decir si ella se siente bien o cómo se siente es decir mi estado mi modo cómo estoy yo cuando realiza esta actividad y la última dice ¿quisieras dar algún consejo de las personas que quisieran caminar sobre la cuerda floja? entonces mire cómo termina la entrevista hizo una dos tres cuatro hizo cinco preguntas y estas preguntas fueron directas ¿verdad? no que retrocedió antes de hacerle sino que fue directamente a entrevistar con respecto a lo que ella realiza a esa actividad como oficio luego tenemos aquí otra ¿verdad? pero esta es una biografía de Patrick Dupont y esta fue la tarea que yo les envié unas preguntas entonces rápidamente la biografía de Patrick Dupont nació en París en 1959 vivió una infancia sencilla modesta con su madre el joven Dupont era un muchacho lleno de energía y para canalizarla su madre lo inscribió en un club de fútbol y de judo actividades que no le satisfacieron y que pronto las abandonó descubrió su vocación al ver una clase de ballet y su madre lo apoyó tenía muchas habilidades notaron rápidamente la profesora y tomó un curso de nivel superior Patrick Dupont sufrió rechazo y violencia por parte de sus compañeros que lo excluyeron por bailar ballet recuerden que no es normal que los hombres bailen ballet así que los compañeros comenzaron a hacerle bullying a los 10 años fue admitido en la escuela de la ópera de París a cargo del profesor Max Gossin quien se encargó de su formación a los 16 años entró a formar parte del grupo bailarines de la ópera de París y en 1980 llegó a ser una estrella muy importante luego a los 31 años fue el director más joven de la compañía Patrick Dupont fue aplaudido triunfalmente en los más grandes escenarios de la danza del mundo entonces aquí están las preguntas que les vamos a hacer a Patrick Dupont ya conocemos rápidamente su biografía todo lo que ha avanzado realizamos las preguntas 1, 2, 3, 4, 5 yo se las envié en la guía del estudiante usted que va a colocar antes de cómo quién dónde cuándo es decir usted las va a compartir a estas frases en preguntas con los pronombres o los adverbios interrogativos con la lista de pronombres o adverbios interrogativos ahora vamos a ver un video rápidamente con respecto a los pronombres y los adverbios interrogativos presten atención empezamos les voy a compartir el audio de mi computadora ¿verdad? ¿verdad? www.pacil.com aprendamos ahora sobre los pronombres interrogativos y exclamativos los pronombres interrogativos son cuál cuáles cuánto cuánta cuántos cuántas qué para preguntar sobre cosas quién y quiénes para preguntar sobre personas entonces rápidamente repasemos los pronombres interrogativos son cuál cuáles cuánto cuánta cuántos cuántas qué para preguntar sobre cosas quién quiénes para preguntar sobre personas entonces tengan en referencia esto que es para preguntar sobre cosas por ejemplo pueden preguntar qué tal el paseo qué tal la comida qué te gusta realizar entonces quién quién o quién es para preguntar sobre personas quiénes son tus padres quién fue tu mentor quién es tu mejor amigo entonces miren la diferencia avancemos se utilizan para formular preguntas y siempre llevan tildes por ejemplo quién te ha felicitado qué te ha ocurrido y esto es muy importante y cuando se envían a hacer preguntas a formular preguntas este es el problema que tenemos la mayoría de los estudiantes por no decir el 90% de los estudiantes es aquí donde tienen esta problemita que no le colocan las tildes les escriben o algunos escriben las tildes las tildes van sobre las letras aquí si se dan cuenta sobre las vocales abiertas para que le dé énfasis quién qué cuánto por ejemplo quién te ha felicitado verdad está preguntando de personas qué te ha ocurrido me pregunta a mí personal verdad y cuántos te han llamado está hablando de la cantidad entonces es importante que usted no se olvide de acentuar las vocales abiertas mire la e la e y la a las vocales abiertas y llevan este signo de interrogación porque son preguntas algunos escriben el signo de interrogación al final eso se da en la clase pero en inglés nosotros estamos en lengua y literatura empieza con un signo de interrogación y termina con un signo de interrogación siempre el puntito hacia arriba cuando empieza y el puntito hacia abajo cuando termina la pregunta empieza con letra inicial mayúscula y se tildan por favor cuántos te han llamado veamos ahora los pronombres exclamativos los pronombres exclamativos son los mismos que los interrogativos cuál cuál es cuánto cuánta cuántos cuántas qué para referirnos a cosas quién y quiénes para referirnos a personas por ejemplo cuántos van al partido signo de admiración porque tú estás expresando el signo de admiración es para expresar tus emociones tus sentimientos utilizan para realizar exclamaciones expresa siguiente quién te viera con ese disfraz y la por último dice qué interesante entonces la exclamación o también llamado admiración son los que expresan emociones sentimientos ok chicos voy a dejarles de compartir un momento la pantalla porque ahora les voy a dar a conocer el siguiente déjenme ir hacia atrás quiero que les queden claros estos de los pronombres interrogativos por favor con el internet chicos me ha salido un ratito de aquí ya les muestro la siguiente me ha salido Ok. Ya les muestro, chicos. Bueno, les comparto mi pantalla, chicos. Ahora vamos a ver lo que es los adverbios. Rápidamente. Déjenme compartirles el audio en la computadora. Ok. El gato está dentro de la mochila. La palabra dentro expresa una circunstancia de lugar, porque nos dice dónde está el gato. O en la oración, este perro es muy juguetón. La palabra muy es un adverbio que nos da información sobre el adjetivo juguetón, indicándonos que este perro no solo es juguetón, sino que lo intensifica diciendo que es muy juguetón. Ok, chicos, hasta allí. Entonces, el adverbio no es nada más que va a calificar, va a darle... El que va a dar más información sobre un verbo, un adjetivo, ¿verdad? Está en la parte del sujeto. Ahora, vamos a regresarnos donde teníamos las vías positivas. Y aquí está nuestra tarea. Regreso al cuadro donde están cómo se formulan las preguntas. Y aquí tengo...